Un microbus cayó en un socavón que se abrió en calles de la colonia Moctezuma II sección, por lo que fue necesario sacarlo con grúa, lo que ocasionó el cierre parcial a la circulación sobre el cruce de las calles en Norte 17 y Oriente 144. El percance ocurrió cuando el microbus dio vuelta en ese crucero y cayó en lo que aparentemente era un bache y se abrió el socavón del que no pudo salir. Al lugar acudieron cuerpos de rescate y policías de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina para sacar del agujero la unidad de transporte público de pasajeros, retirar el microbus dañado, atender a los pasajeros y restablecer la circulación, así como acordonar el sitio del socavón para evitar más accidentes. En su cuenta de Twitter arroba C5 guión bajo CDMX, el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, informó, bomberos trabajan en accidente vial sobre Norte 17, DIR Oriente, y Oriente 144, Colonia. Moctezuma II. Sección, VCA. Número C5.